La ganadora es Indira Ramos Solís de La Vega. Su historia como emprendedora inicia con un acontecimiento que marcó su vida. En 2013 le ocurre un accidente a la edad de 19 años, dejándole importantes traumas, siete operaciones, el cuerpo paralizado y tratamientos médicos que le provocaron la pérdida del cabello. En busca de alternativas, creó tratamientos para el cabello de forma empírica, logrando increíbles resultados y su empresa Hair Plus, que se empieza a expandir por todo el territorio dominicano y con clientes potenciales para exportación. Indira fundó Donando Sonrisas a favor de los niños de escasos recursos. Muchísimas gracias. No me lo esperaba. Gracias al Ministerio de la Juventud por apostar por la juventud. Gracias a mi mamá y esto va para La Vega. Gracias.